La Secretaría de Seguridad del Estado a través de la Comisaría de la Policía Vial mantendrá vigilancia en las inmediaciones del Estadio Jalisco, con motivo del clásico tapatío con el objetivo de agilizar la circulación. Se realizarán cierres viales de calzada independencia a la calle Sierra Leona, así como en la calle Monte Carmelo a Avenida Fidel Velásquez. La Policía Vial da como rutas alternas Avenida Belisario Domínguez Normalistas Mesa del Norte y Circunvalación. El operativo vial iniciará el domingo a las 9 de la mañana. La Policía Vial da como rutas alternas Avenida Belisario Domínguez Normalistas